Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, actos de disposición de bienes inmuebles, transferencia y permuta. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña el señor Aldo Muñoz Aldaña, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollará el tema actos de disposición de bienes inmuebles, transferencia y permuta. Adelante, Aldo. Gracias, Gabriel. En primer lugar, agradecer la invitación para otra vez poder comentarles sobre la directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento que tiene, entre otras aspectos, la regulación respecto a la transferencia y permuta de bienes inmuebles. Agradecer la participación de todos ustedes y empezamos. Por favor, me ayudan con las dispositivas. El objetivo del presente webinar es dar a conocer las disposiciones de la Directiva 002-2021-EF-5401, que es la Nomenclatura de Dirección General de Abastecimiento, denominada Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, que fue aprobada mediante la Resolución Electoral 0009 en 2021. Y otro de los objetivos es distinguir los distintos actos de disposición de los bienes inmuebles estatales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Pedimos, por favor? Bueno, antes de ingresar de lleno a lo que es el tema en sí, que son dos actos de disposición, como es la transferencia de bienes inmuebles y la permuta, vamos a hacer hincapié algunas cuestiones previas para que vayan orientándose en lo que consiste o cómo se han venido los cambios en los últimos años respecto a lo que es el régimen de la propiedad estatal. ¿Seguimos, por favor? Para ello, permítanme señalarles, ¿no?, como un recordatorio, que nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico peruano, coexisten o se han diseñado tres grupos de propiedades, ¿no? Tres grupos distintos que regulan la propiedad, pero de manera distinta, de manera diferenciada, ¿no? Por lo general, es la propiedad privada o la propiedad común, ¿no? También se encuentra la propiedad de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, que tienen un régimen especial, y también encontramos la propiedad estatal. Entonces, estos tres grupos coexisten en el sistema jurídico nacional, ¿no? Nosotros vamos a adentrarnos en lo que respecta a la propiedad estatal. La propiedad privada o la propiedad común es la que todos nosotros ejercemos como ciudadanos, ¿no? Es todo lo que tenga que ver con la cuestión patrimonial. Ustedes tienen sus casas, tienen sus vehículos, tienen sus bienes. Eso es propiedad privada. Eso se regula mediante las normas de derecho común o derecho civil, ¿no? La propiedad estatal, el régimen de la propiedad estatal tiene sus propias normas, y les voy a indicar cómo ha venido esto evolucionando. Y las propiedades de las comunidades campesinas y las divas también tienen un régimen especial. Entonces, estos tres grupos coexisten y se diferencian para poder gestionar la propiedad de cada una de ellas. Continuamos, por favor. Bien, la norma por jerarquía o de más alta jerarquía de la Constitución Política del Perú. En ella tenemos algunos principios, ¿no? Algunas normas que regulan lo que es el derecho a propiedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que para lo que es la propiedad privada, señala, literal 16 del artículo 2, que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Entonces, hay una garantía constitucional del derecho de propiedad para todas las personas de nuestro país, ¿no? El artículo 70, en lo que también señala que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. El derecho de propiedad, dice, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. Entonces, aquí ya nosotros vamos percibiendo que si bien el derecho de propiedad es inviolable, es garantizado por el Estado, pero no es absoluto, ¿no? Hay cierta relatividad del derecho de propiedad y los límites son establecidos por ley. Por ejemplo, ¿no? Por más propietario que una persona sea de un predio, ¿no? No puede en ese predio edificar, ¿no? Lo que no le permite, digamos, los parámetros urbanísticos, ¿no? Y edificatorios. Por ejemplo, no puedo, pues, yo si tengo un predio cerca a un aeropuerto, pretender construir un edificio, ¿no? Por más dinero que tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay parámetros urbanísticos y edificatorios que me van a impedir. Entonces, ese es un límite, por ejemplo, a la propiedad, ¿no? Pero ese límite lo da la ley. No es tampoco una situación de arbitrariedad de la autoridad administrativa. En lo que respecta a la propiedad estatal, ¿qué nos dice la Constitución? Nos dice que los bienes de derecho, perdón, los bienes de dominio público son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que no se pueden transferir, ¿ya? E imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Que ningún ciudadano de a pie puede adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva, o sea, por la posesión continua pacífica y por un plazo determinado. Continua pacífica pública y por un plazo determinado. Entonces, estos bienes son imprescriptibles. O sea, siempre van a pertenecer al Estado. Solamente los bienes de derecho de dominio público. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le agrega una característica más a los bienes de dominio público y señala que son inembargables. Respecto a los bienes de dominio privado, hay una ley del 2010 que también le da la condición de imprescriptibilidad, ¿no? Entonces, a la actualidad todos los bienes del Estado sean de dominio público. O sea, ¿qué es el dominio público? Aquellos que son de uso público o sirven para la prestación de un servicio público. Y los bienes de dominio privado son los que no tienen esas dos características. O sea, no están dando un servicio público, no son de uso público, no están brindando un servicio público. En cualquiera de los dos casos ya es imprescriptible los bienes del Estado. Señala además que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Entonces, nosotros vemos que hay bienes de uso público, por ejemplo, las carreteras que son concesionadas a particulares para que colaboren con el mantenimiento, la mejora y la ampliación de las mismas, ¿no? Entonces, todo eso está garantizado por la Constitución. Seguimos, por favor. ¿Qué más nos dice respecto a la Constitución? ¿Qué más nos dice respecto a la propiedad estatal? Señala que son bienes de los gobiernos regionales los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. O sea, les garantiza a los distintos gobiernos regionales propiedad sobre los bienes. Igual a los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales y distritales, también señala la Constitución, en su artículo 196, que son bienes y rentas de la municipalidad, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. ¿Qué diferencia hay entre bienes muebles y bienes inmuebles? Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se desnaturalice, ¿no? El mismo. Por ejemplo, pues, un escritor, un alacto, todos aquellos que pueden ser trasladados y mantengan su naturaleza son considerados bienes muebles. Es decir, los inmuebles son aquellos que no, por contradicción, son aquellos que no pueden ser trasladados, ¿no? Entonces, los bienes inmuebles, en otras palabras, son los terrenos, las edificaciones. Esos son los inmuebles. Sobre la propiedad de las comunidades campesinas y nativas, la Constitución, en su artículo 88, dice que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad de la tierra en forma privada o comunal en cualquier o en cualquier otra forma asociativa. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo el caso de abandono previsto en la ruta. Entonces, también les da el carácter de imprescriptibilidad a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, siempre y cuando sean usadas, ¿no? Si no son usadas y caen en abandono, pues, ahí ya no opera la imprescriptibilidad que le garantiza la Constitución a dichas tierras. Continuamos, por favor. Bien, ahora veamos rápidamente en qué consisten las leyes que regulan la propiedad. Como les estaba comentando al inicio, la propiedad privada es la propiedad común, la propiedad que ejercemos sobre ese poder, que ejercemos sobre todos los bienes inmuebles o ya sean inmuebles o inmuebles cada persona. Cada persona, ustedes que me están escuchando, tienen una casa, tienen un departamento, tienen tal vez un vehículo, una moto, tienen su refrigerador, su televisor, todos esos, ustedes ejercen el derecho de propiedad. ¿Dónde se regula ese derecho de propiedad? Se regula mayormente en lo que es el Código Civil. O sea, en lo que respecta a bienes inmuebles, hay leyes especiales como la 27.157, que es la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento declaratorio de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, o también denominada propiedad horizontal, que para que tengan un... para que entiendan, es el régimen que se emplea en los edificios, ¿no? Donde hay departamentos muy en moda ahora, ellos tienen su propio régimen de cómo convivir en un régimen horizontal, ¿no? Tenemos la ley 29090, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Esta norma es empleada cuando se están, se hacen las habilitaciones urbanas, o sea, cuando se crean nuevas urbanizaciones, ¿no? Esta ley tiene que ver mucho con las autorizaciones que brinde el gobierno local ante un pedido de un desarrollador inmobiliario de querer hacer una urbanización en determinado terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar un predio a ser urbano? Ese tránsito de ser heriazo o rural, ¿no? Pasa a ser un bien urbano, un terreno urbano. Entonces, eso lo regula la ley de habilitaciones urbanas. Además, tenemos la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades y sus diversas ordenanzas, donde vamos a encontrar la regulación en lo que respecta a la propiedad inmobiliaria. Además, tenemos normas registrales que inciden en cómo registrar los predios, ¿no? Tenemos normas técnicas emitidas por el Colegio de Arquitectos del Perú en sí. Todas esas normas que tengan que ver con la propiedad privada son leyes o normas que regulan el régimen de la propiedad privada. La propiedad de las comunidades campesinas y nativas, tenemos algunas normas que se encuentran en el Código Civil y además hay una norma especial como es la ley 26845, que es la ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa. Se entiende que está por desarrollarse otras leyes porque hay comunidades campesinas también en la sierra y mucho más en la selva, que es el territorio más extenso que tenemos en nuestro país. Continuamos, por favor. Bueno, y así nosotros vamos a llegar a lo que es el régimen de la propiedad estatal. Entonces, actualmente, actualmente, el régimen de la propiedad estatal está regulado por dos sistemas. Anteriormente, hasta antes del 2018, el régimen de la propiedad estatal solamente era regulado por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Sistema Nacional de Bienes Estatales que se ordenó como sistema funcional a raíz de la nación de la ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en diciembre del 2007. Entonces, esta ley ordenó y creó o lo elevó al rango de sistema a los bienes estatales. Entonces, se reguló. ¿Y qué quiere decir un sistema? Un sistema, pues, implica que tiene que haber un ente rector que regule al sistema. Entonces, se creó el sistema mediante la ley 29.151 y, además, designó quién era el ente rector, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o conocida con sus siglas de SBN. ¿Por qué SBN? Porque anteriormente se denominaba Superintendencia de Bienes Nacionales. Entonces, Superintendencia de Bienes Nacionales, sus siglas SBN. Cuando crean el sistema y modifican el nombre de la Superintendencia, pasó a llamarse, como hasta ahora, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, sería SNBE. Sin embargo, la propia ley le dice que podía seguir usando las siglas de SBN. Por eso, hasta ahora se le conoce como se ve. Y desde que se creó como sistema, porque anteriormente había otras normas que regulaba la propiedad estatal, ¿no? Cuando se crea como sistema con esta norma, ha venido funcionando y este sistema se encargaba de gestionar, regular la gestión de los bienes, tantos muebles como inmuebles, ¿ya? De propiedad estatal. Y cuando se refería a los bienes inmuebles no hacía ningún distingo, ¿no? De tal suerte, ¿no? De tal suerte que a un bien estatal uno le podía denominar predio estatal, inmueble estatal, bien estatal, bien inmueble estatal. No había ninguna, digamos, distingo. Era indistintamente denominarle con los nombres que le acabo de mencionar. Pero, ¿qué pasa? En el 2018, en el 2018, se emite el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Y qué trae consigo? Que el Sistema Nacional de Abastecimiento determina, ¿no? Que los bienes muebles pasen a este sistema administrativo. Y de los bienes inmuebles pasen una parte a ser normados por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, ahí como que se parte, ¿no? O sea, la propiedad estatal ahora está regulada por dos sistemas. Por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que se ha quedado solamente con terrenos, o sea, es competente para gestionar, regular lo que son terrenos, ¿no? Pero donde hay edificaciones, ¿no? Edificaciones, donde hay construcciones, como una sede administrativa, ¿no? Esos son regulados por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y ahora diferencian los términos, ¿no? Ahora el Sistema Nacional de Bienes Estatales regula lo que se conoce como predios estatales, ya, porque son terrenos sin construcción. Mientras que las edificaciones, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento le ha acuñado el término bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Entonces, cuando se refieran a los bienes que son de competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento, van a tener que emplear el término bienes inmuebles. Y cuando quieran referirse a los terrenos que son normados y regulados por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, tendrán que ser solamente predios estatales, o predios, ¿no? De propiedad estatal. Dicho esto, ¿no? Ha sido una manera introductoria para que ustedes refrescarles cómo están ahora regulados los bienes del Estado, ¿no? Los de propiedad estatal. Básicamente, ahorita nos ceñimos a lo que son bienes inmuebles. Entonces, la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales es, como les dije, su ley de creación, que es la 29.151, denominada Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ustedes saben que para que entre en vigencia una ley tiene que tener un reglamento. El reglamento actual ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 008 del año 2021 y en vivienda. ¿Por qué? Porque la SBN es un ente que está adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vale decir también que antes, o sea, tuvo un primer reglamento, ¿no? Un primer reglamento que fue del año 2008, el 007-2008. Ese fue derogado por el actual. Y además, regulan distintos actos a través de las directivas, ¿no? Como les dije, la SBN es el ente rector y como ente rector regula. Y la propia ley les faculta que la regulación que emita el ente rector es a través de directivas. Y caso similar lo vamos a ver en el otro sistema. El Sistema Nacional de Abastecimiento nace con la nación del Decreto Legislativo 1439, allá en el año 2018. Y como les dije, el Decreto Legislativo tiene rango de ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley la emite el Congreso, pero el Congreso a veces delega facultades al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo emite una norma con rango de ley, ya no se llama ley porque ese nombre solamente está, digamos, destinado para ser empleado, ¿no? Por el Congreso. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo, a través de delegaciones de poderes, emite una norma con rango de ley, se llama decreto legislativo. Entonces, pero son de igual rango, tienen la misma jerarquía. Entonces, igual, como es una ley o tiene rango de ley, para su vigencia también necesitaba de un reglamento. Este reglamento fue aprobado mediante decreto supremo número 2017 del año 2019. Entonces, ahí entró en vigencia, entró en vigor este sistema. Y actualmente, actualmente, la directiva que regula los actos de gestión, de adquisición, disposición final, que lo vamos a ver más adelante, es la directiva 002-2021, ¿no? Denominada directiva que regula actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Entonces, este es el marco legal. De manera general, nosotros nos vamos a centrar en la directiva 002 y dentro de esta directiva, en dos actos. En esta directiva, les adelanto, son seis actos los que regulan. Nosotros vamos a ver en este webinar solamente dos actos, dos actos de disposición. Bien, continuamos, por favor. Bien, llegamos a la directiva 002. Esta directiva fue publicada por la resolución que la aprobó la 009-2021. Fue publicada el día 5 de junio del 2021, ¿ya? Entonces, estamos hablando que ya tenemos tres años de vigencia, tres años y nos vamos por los dos meses, ¿no? Pero en estos tres años y dos meses casi de vigencia, esta directiva ya ha sido, ha sufrido algunas modificaciones. Ahí tenemos, ya tiene cuatro modificaciones. Las modificaciones fueron aprobadas mediante resoluciones electorales. Tenemos la 016 del 2021, la 04 del 2022, ¿no? La 013 del 2023 y la 09 del 2024. Esta última fue publicada el 29 de junio del presente A, ¿no? Entonces, ya tiene algunas modificaciones. Seguimos, por favor. Y ya que entramos a la directiva 002, ¿no? Veamos cuál es el objeto de esta directiva. Sí, por favor, continuemos con la diapositiva. El objeto de la directiva es regular actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados, así como la disposición final de bienes inmuebles de institucionalidad del Estado o de las entidades para su adecuada gestión dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. A ver, me detengo un ratito acá para precisarles algo. Les acabo de señalar que todo lo que es terrenos o predios del Estado son regulados por el otro sistema, el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y lo que son bienes inmuebles, le dije que bienes inmuebles son las edificaciones que son de propiedad del Estado o de propiedad de las distintas entidades públicas. Entonces, pero esta directiva regula actos de adquisición. ¿Qué quiere decir actos de adquisición? Aquellos, ¿no? Actos por los que el Estado o las distintas entidades se van a hacer del derecho de propiedad. Entonces, aquí, digamos, hay una manera de excepción. Porque la modificación a la ley 29.151 como una disposición final permite, le permite a la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento normar sobre la adquisición de predios privados. O sea, aquel predio privado que va a ingresar a la esfera de la propiedad estatal, está regulada en esta directiva. Pero, ojo, solamente de manera gratuita. O sea, ¿cuál es el acto de liberación por excelencia de la donación? Entonces, si un privado pretende donar, ya sea a una entidad pública o al Estado, entonces tiene que aplicar esta directiva. ¿Ya? Bienes inmuebles, o sea, aquellas construcciones de privados, de personas naturales o jurídicas, que quieran ser donadas al favor del Estado o de sus distintas reparticiones o entidades públicas, también es regulada por esta directiva, ¿ya? Y esos son los actos de adquisición. Y los, y la disposición final, la disposición final son dos tipos de actos. Tenemos los actos de administración y tenemos los los actos de disposición, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos. El alcance de esta directiva, ¿ya? El alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 3 del decreto legislativo 1439, ¿ya? Ahí tenemos sector público no financiero y sector público financiero. Y dentro del sector público no financiero también vamos a tener tres categorías. Esta directiva solamente alcanza una de las categorías o una de las secciones del sector público no financiero y las expresa textualmente, ¿no? ¿A quiénes alcanza esta directiva? Al Poder Ejecutivo comprende los ministerios, los diversos programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos a los ministerios. Tenemos también el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República. El Poder Judicial, que son las distintas, la Corte Suprema y las distintas Cortes Superiores, ¿no? A nivel nacional. Tenemos los organismos que tienen autonomía constitucional, ¿no? Como el Ministerio Público, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Tenemos la RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, el Despacho Presidencial, Tribunal Constitucional, perdón, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP. Todos ellos son organismos que tienen autonomía constitucional. También tienes de alcance esta directiva para las universidades públicas, los gobiernos regionales, los distintos gobiernos locales, que son los municipales, y los organismos públicos de los niveles del gobierno regional y local. Todos ellos. Entonces, hay sector público financiero que sí están dentro del sistema, que pero por el momento no han sido incluidos en la regulación con esta directiva. Bueno, seguimos, por favor. Ya, ya es justo lo que les decía. Las empresas públicas no financieras, otras formas organizativas no financieras, estos pertenecen al sector público no financiero. Y las entidades del sector público financiero, están detalladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 14, 30 y 9, efectúan la adquisición y disposición final de sus bienes inmuebles conforme a sus leyes de creación y de varias normas que emitan sobre la materia, en tanto la Dirección General de Abastecimiento emita las disposiciones que le fueran aplicables. Entonces, hay también un encargo normativo para que la Dirección General de Abastecimiento, de manera progresiva, emita las disposiciones que van a ser aplicables a esta entidad, a estas entidades. Seguimos, por favor. Bueno, la directiva misma ha señalado que infraestructuras no, no, no les, a qué infraestructuras no les aplicable la directiva, ¿no? Señala, la infraestructura de servicio público como obras de captación, de conducción, de potabilización, almacenamiento y regularización de agua potable, ¿no? Emisores, colectores, primarios, plantas de tratamiento, redes de distribución de energía, antena, redes de distribución y tanques de agua potable, ¿no? No son considerados bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y se regula por la normativa de la materia, no le siendo aplicable la presente directiva. Entonces, esta es, digamos, una excepción. ¿Ya? Una excepción. Las infraestructuras no pertenecen al Sistema Nacional de Abastecimiento. No son reguladas por la presente directiva. Seguimos, por favor. ¿Qué otra excepción? ¿No? La otra excepción son los espacios públicos. Posteriormente a la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento se emite la Ley 31.199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, ¿no? Como las zonas para la recreación pública, como calles, plazas, ¿no? Y estas tampoco les es aplicable la presente directiva. Entonces, todo lo que son espacios públicos, la recreación, complejos deportivos, no es aplicable la directiva. Les preguntarán con qué normas se gestionan con las normas del otro sistema, del Sistema Nacional de Bienes Estatal, ¿no? Porque son solamente dos sistemas los que regulan la propiedad estatal. Si no pertenecen a uno, deben pertenecer al otro. Continuamos, por favor. Bien. En resumen, les dije que la directiva regulaba actos de adquisición. Ya les dije, son aquellos que permiten que las entidades públicas obtengan predios. Les dije por qué. Y bienes inmuebles privados a través de donación, así como bienes inmuebles privados a través de la atación en pago. O sea, regula dos actos. Donación, atación en pago. Son actos de adquisición. Como un bien inmueble o un terreno pasan de la esfera privada a la esfera pública. Y la disposición final es un término en el cual están comprendidos los actos de administración y los actos de disposición de bienes inmuebles. ¿Cuál es la diferencia? En el acto de adquisición no hay traslado de dominio, no hay traslado del derecho a propiedad. Mientras que en el acto de disposición sí existe el traslado de derecho a propiedad. Hoy día vamos a ver los actos de disposición. Les recuerdo que los actos de administración regulados son dos. Está la afectación en uso y está la demolición. Y lo que nos interesa ver hoy día son los actos de disposición. Dice que son aquellos actos a favor de una entidad pública que implican el traslado de la propiedad del bien inmueble, como la transferencia, entre otros. El otro es la permuta, ¿no? Con la finalidad de destinarlo al uso público o a la prestación de algún servicio público. Continuamos, por favor. Bien, acá está en resumen los seis actos que regula la directiva. En los actos de adquisición, ya les dije, tenemos la donación, la adhesión en pago. En los actos de adquisición tenemos la prestación a un uso, la demolición. Y en lo que respecta a actos de disposición, que es el tema de hoy día, tenemos la transferencia de bienes inmuebles y tenemos la permuta. Esos dos actos los vamos a desarrollar hoy mismo. Continuamos, por favor. Bueno, dicho esto, ya nos metemos de lleno a lo que es el tema del webinar, que es la transferencia de bienes inmuebles. Seguimos. ¿En qué consiste la transferencia? La transferencia de bienes inmuebles es el traslado de propiedad. O sea, la entidad propietaria deja de tener el derecho de propiedad y se lo transfiere, se lo traslada a la entidad beneficiaria, ¿no? De un bien inmueble, ya les dije que es un bien inmueble, son las edificaciones, ¿no? Aquellos bienes de dominio privado, de libre disponibilidad a favor de las entidades públicas o del Estado representado por la DGA, a título gratuito para que se destinen al cumplimiento de la entidad vinculada con el uso público o con la prestación del servicio público, o para que se incorporen a la cartera inmobiliaria. Es de carácter excepcional que resuelva. Vayamos por partes, vayamos por partes. ¿Qué es lo que desprende esta definición? Que solamente se puede transferir bienes de dominio privado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ya hemos visto que los bienes de dominio público, por mandato constitucional, son inalienables. O sea, no se pueden transferir. Hay un impedimento normativo del más alto rango que la constitución política del Perú, que le ha dado la característica de inalienabilidad a los bienes de dominio privado. Por lo tanto, por descarte, solamente quedan los bienes de dominio privado. ¿Y cuáles son los bienes de dominio privado? Recordemos, son aquellos en los cuales no son de uso público, son de propiedad del Estado o de cualquier entidad pública, en el cual no son el mismo que no es de uso público y tampoco en él se presta un servicio público. Entonces, estos bienes sí son pasibles de transferirse. Pero este bien tiene que estar de libre disponibilidad o tiene que ser de libre disponibilidad. ¿Qué significa de libre disponibilidad? Que no pues tenga ningún impedimento para su transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté ocupado por un tercero, por ejemplo. Que no esté embargado, ¿no? Por alguna medida cautelar, ¿no? De alguna autoridad competente. Puede ser un juez, puede ser un ejecutor coactivo, ¿no? Puede ser un árbitro. Entonces, que esté libre de libre disponibilidad. Este traslado, ¿a favor de quién será? De cualquier entidad pública. De cualquier entidad pública puede ser beneficiada con el traslado. Pero también puede ser beneficiado el Estado. Cuando se pretende trasladar un bien inmueble a favor del Estado, ¿quién representa al Estado en la gestión inmobiliaria? Es la Dirección General de Abastecimiento. Un bien del Estado siempre va a ser representado por la Dirección General de Abastecimiento. Este traslado es a título gratuito. O sea, no hay de por medio una contraprestación económica. En el derecho común se le llama donación, ¿no? Yo te dono porque tú no me vas a retribuir económicamente. Es un acto de liberalidad. Yo me libero de un bien a favor de otra persona. Eso es gratuito. Eso, para que lo entiendan, que se llama donación en el derecho común. En este régimen de la propiedad estatal de bienes inmuebles, ¿no?, ha querido el sistema denominado transferencia de bienes inmuebles. Entonces, para que ustedes lo entiendan, cuando escuchen transferencia de bienes inmuebles, háganse la idea que es un traslado de manera gratuita. Pero el beneficiario siempre va a ser una entidad pública o el Estado. Si es el Estado, va a tener que intervenir la DGA como receptor o beneficiario del bien inmueble en el dominio privado. Pero, ojo, esta transferencia tiene una finalidad. Esa finalidad va a ir siempre con la transferencia. No puede haber una transferencia sin esa finalidad. Y esa finalidad, ¿en qué consiste? En que el bien que se va a transferir, ya sea a favor del Estado o ya sea a favor de una entidad pública, debe servir para el uso público o para la prestación de un servicio público. O sea, es una finalidad pública. Porque quien lo recibe, si no lo emplea en lo que se ha manifestado en la finalidad, simplemente revierte el bien. Vuelve al propietario que lo transfirió, ya. Pero, ¿qué pasa si lo recibe el Estado? O sea, si lo recibe la DGA. ¿Cuál es la finalidad pública de la DGA? O del Estado como receptor de un bien transferido. Es para incorporarlo a la cartera inmobiliaria pública. Adicionalmente, le da dos características a lo que es transferencia de bienes inmuebles. Le dice que es excepcional, tiene el carácter excepcional y residual. ¿Qué significa residual? Que ya no he podido emplear otro tipo de actos. Por lo tanto, de manera residual como última ratio, solamente me queda aplicar lo que es la transferencia. ¿Y esto le digo por qué? Porque por excelencia, el acto, digamos, de gestión de bienes inmuebles es la afectación en uso. Seguramente, probablemente hay que recordar en un otro webinar, o ya lo han visto en algún webinar anterior. Bien, proseguimos. Les decía que la transferencia implica una finalidad. Yo, como entidad A, le transfiero a la entidad B para que lo dedique, por ejemplo, a su sede institucional, un inmueble. ¿Ya? Por ejemplo, puedo que sea una municipalidad, le digo, yo te transfiero a este inmueble para que lo dediques a tu sede institucional. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esa municipalidad, en ese interín, a lo mejor le ha quedado muy corto, muy chico, el bien inmueble que se le transfirió. Entonces, él quiere cambiar de finalidad. Pero esa finalidad tiene que ser siempre pública. Entonces, la pregunta es, ¿puede cambiarse la finalidad de un bien inmueble que ha sido transferido? La respuesta es sí. Vamos a suponer en el ejemplo que les dije que se les donó una municipalidad para su sede institucional y ellos ya consiguieron una sede más amplia y quieren cambiarle la finalidad. Por ejemplo, acá quiero hacer una biblioteca municipal. Entonces, tienen que decirle a su transferente cambio de finalidad. La entidad pública beneficiaria, en el ejemplo que les acabo de decir, que es la municipalidad, ¿no? ¿Puede solicitar el cambio de finalidad para el que fue transferido el bien inmueble siempre que lo sustente debidamente y continúe brindando un uso público o servicio público? En el ejemplo que les he dado, la municipalidad lo recibió para ser institucional, ahora lo requiere para una biblioteca municipal. Entonces, ¿sigue habiendo un uso público? ¿Una finalidad pública? Sí. ¿No? Porque va a brindar un servicio público de biblioteca municipal. Bien. Entonces, sí es posible hacer ese cambio de finalidad, pero tiene que solicitar, ¿ya? Solicitarlo aquí a la entidad que se lo transfirió. Porque si no, estaría incumpliendo y eso es posible de que se pueda revertir, ¿ya? Que puedan revertir la propiedad nuevamente a la entidad transferente. ¿Es posible transferir cuotas ideales? ¿Qué son las cuotas ideales? Se han dado casos, no son muy comunes, pero sí existen casos en que el Estado o alguna entidad pública no es propietaria del 100% del derecho de las acciones de un bien inmueble. A ver, por ejemplo, que yo recuerdo he visto un inmueble en Chiclayo donde es propiedad del Ministerio de Economía y Finanza por una deuda, por una ley especial, donde el Ministerio de Economía y Finanza es propietario, si no me falla la memoria, del 17 punto y tanto de derechos y acciones de ese bien inmueble. Y el resto es una sucesión intestada, me parece. Entonces, si esta entidad, el Ministerio de Economía y Finanza, en algún momento pretende transferir eso a favor de otra entidad, podría hacerlo, la norma sí permite que esos derechos y acciones denominados también cuotas ideales o alícuotas puedan ser pasibles de transferencia. Entonces, si las entidades públicas o el Estado representado por la Dirección General de Abastecimiento o propietarias de un bien inmueble pueden efectuar la transferencia de sus cuotas ideales aplicando lo que fuera pertinente el trámite regulado en el artículo 37 de la directiva. El artículo 37 de la directiva 002 es el trámite para aprobar lo que es la transferencia de bienes inmuebles. Continuamos, por favor. Bien, ahora, este, ¿cómo o qué se requiere para iniciar un trámite de transferencia de bien inmueble? Se requiere que se presente una solicitud. ¿A quién se va a presentar la solicitud? Se va a presentar a la entidad propietaria. Si el propietario es el Estado, ¿ante quién se presenta? Ante la Dirección General de Abastecimiento. ¿Y qué va a contener esta solicitud? Va a contener nombres, apellidos completos, domicilios, números, documentos necesarios de identidad o carnet de extranjería de la máxima autoridad administrativa de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública a quien sea o a quien esté ahí delegado. Cuando hablan de máxima autoridad administrativa, por favor, deben entender que eso lo van a encontrar en su reglamento de organización y funciones. En ese instrumento de gestión denominado ROC, ahí va a estar determinado quién es la máxima autoridad administrativa. Esa autoridad administrativa o la que esa autoridad administrativa delegue esas funciones es la que tiene que solicitar su inscribir la solicitud, perdón, de transferencia de bien inmueble. ¿Qué más debe contener esta solicitud? La expresión concreta del pedido indicando el área, la ubicación del bien inmueble, así como el uso público, el servicio público para el cual lo requiere. En el ejemplo que les di, si la municipalidad quiso que se le transfiera un bien inmueble, dijo, yo lo requiero para sede institucional o tal vez yo lo requiero para biblioteca municipal para el uso que tiene que sustentar el uso público que le va a otorgar el bien. Se sustenta en un informe técnico, un informe legal, donde sustenten la finalidad para la cual requieren así como la evaluación registral del citado inmueble, su condición legal y técnica utilizando los diversos aplicativos, el Sinavi, Geocadmin, Geoyacta, Google Earth, etc. Hay varios aplicativos que ayudan a elaborar este informe técnico y legal que requieren para sustentar la solicitud. Además, un plano perimétrico ubicación referenciado a la red geodésica geocéntrica nacional en coordenadas UTM a escala apropiada indicando la zona geográfica y en dato oficial vigente, autorizado ya sea por un ingeniero, un arquitecto o un geógrafo debidamente habilitado. ¿Qué quiere decir? Que esté colegiado y que haya pagado su colegiatura y tenga un certificado de habilitación o habilidad. Igualmente, un plano de distribución por niveles del bien inmueble utilizado por ingeniero civil o arquitecto habilitado. Memoria descriptiva indicando la ubicación en el área de los linderos o las medidas perimétricas y la zonificación autorizado por ingeniero o arquitecto habilitado. Fotografías, estas fotografías tienen que estar fechadas con una antigüedad no mayor a 30 días a biletes previos a la presentación de la solicitud. Y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios es que acrediten que la finalidad a la cual se destina el bien cuya transferencia se solicita sea compatible con la zonificación donde se ubica el citado bien inmueble. Entonces, tiene que haber compatibilidad del uso con la zonificación. Eso es donde lo vamos a encontrar en el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Quién emite eso? La municipalidad del lugar donde está ubicado el bien inmueble del cual solicitan la transferencia. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa si no puedo encontrar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios? ¿No? Entonces, la entidad puede presentar el certificado de zonificación y vías vigente siempre y cuando éste acredite que la finalidad es compatible con la zonificación donde se ubica el bien inmueble. Cualquiera de los dos certificados, ya sea el de parámetros urbanísticos y edificatorios o la zonificación y vías, pueden ser válidos siempre y cuando de ellos se pueda acreditar que la zonificación es compatible con la finalidad que se le pretenderá. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo requiere un gobierno regional o un gobierno local? O sea, si el solicitante es un gobierno local y un gobierno o un gobierno regional o un gobierno local. Adicionalmente, ¿no? Se les va a requerir el acuerdo del consejo regional o el acuerdo del consejo municipal donde en estos acuerdos se apruebe el requerimiento para transferencia de bienes. Donde los consejos digan sí, autorizamos a la máxima autoridad administrativa a que inicie la solicitud de transferencia de determinado bien. Eso es lo que continúa, por favor. Para el cambio de finalidad, ¿qué pasa si ya se otorgó la transferencia de bien inmueble con determinada finalidad? Se quiere hacer un cambio de finalidad. La solicitud de cambio de finalidad del bien inmueble transferido se requiere en los solicitados en los literales A y H. O sea, en el literal A, el nombre de la máxima autoridad, ¿no? Y en el H es certificado de parámetros urbanísticos y indicatorios. Eso se debe presentar en la solicitud de cambio de finalidad. y el sustento técnico legal correspondiente, ¿no? Por parte de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, ¿ya? O del órgano que tenga asignada la función de administración de bienes inmuebles según instrumentos de gestión. Ya les dije cuál es el instrumento de gestión, es el ROC, ¿no? Conforme al anexo 5 de la presente directiva. Este anexo 5 y este requisito que les acabo de mencionar han sido incluidos en la última modificatoria de la directiva, ¿no? Este requisito está vigente a partir del día 30 de junio, al día siguiente de su publicación que fue el 29 de junio. El anexo 5 ya también fue elaborado y aprobado mediante esta resolución administrativa, esta resolución directoral, perdón, 009-2024. Señala la directiva que una vez emitida la resolución que prueba la transferencia del bien inmueble o jote ideal, la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA según corresponda proceden a efectuar la entrega del bien inmueble para lo cual suscriben el acta de entrega de recepción. Este acta de entrega de recepción también hay un anexo que es el anexo 1 de la directiva. Entonces, ya se les ha facilitado y se ha estandarizado los documentos de uso común para la gestión de los actos que están regulados en esta directiva. Continuamos, por favor. En los casos que la entidad pública solicitante requiera transferencia de un inmueble para ejecución de un proyecto de inversión, o sea, la entidad lo requiere para ejecutar un proyecto de inversión, debe presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil. Elaborados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multimunal y Gestión de Recursos. Estos documentos que presentan tienen carácter de declaración jurada. Lo mismo va a ocurrir si cuando solicitan cambio de ejecución pretenden, en el cambio de finalidad, ejecutar un proyecto de inversión. Igual, les van a pedir la ficha técnica o el estudio de preinversión y estos documentos tienen carácter de declaración jurada. Estos documentos se elaboran conforme a la normativa prevista por el Sistema Nacional de Programación Multimunal y Gestión de Inversiones. Continuamos, por favor. Trámite para la transferencia de un BIN inmueble. Recibida la solicitud, ¿no? Se verifica que la documentación presentada de ser necesario se requiere de la entidad solicitante aclaración, precisión o presentación de documentos complementarios se le otorga 15 días, ¿no? Por razones debidamente justificadas pueden pedir una ampliación por el mismo plazo y por única vez. Ya. Si se les dio 15 días, ¿no? Y dentro de estos 15 días o se les dio una ampliación de plazo que son 15 días adicionales y dentro de ese plazo adicional la entidad solicitante no cumple, simplemente se da por concluir el trámite y se le comunica que se concluye el trámite. Ya. Pero eso no implica que no vuelva a presentar. O sea, se da por concluir el trámite porque ya se venció el plazo que se le otorgaron nada más. Eso es para que ese expediente no quede abierto, digamos, no esté vigente. Entonces, se da por concluido y ellos pueden nuevamente volver a solicitar. Con la información que se ha recibido, ¿no? Y en caso la entidad propietaria considera necesario efectuar una inspección técnica, ¿no? Para explicar en situ la situación física al bien o en caso contrario la evaluación técnica se efectúa en gabinete con el apoyo de los aplicativos realmente informáticos. Ahora, recuerden que esta directiva se dio pues en la época de pandemia, ¿no? entonces por eso se había previsto que esta inspección pueda ser realizada o la evaluación pueda ser realizada en gabinete. Ahora, ya no hay ese impedimento, entonces se sugiere que realmente mejor sea insipo. Continuamos, por favor. Continuamos. Si la entidad pública titular del bien o la DGA según sea el caso considera no aceptar ¿no? La solicitud planteada de la transferencia simplemente comunica dicha decisión y da por concluir el término. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay la obligación pues porque te lo piden transferirlo. Si la entidad propietaria o la DGA si el bien inmuebles del Estado considera que no corresponde transferirlo simplemente le comunica que no ha sido aceptada su solicitud y se da por concluido el trámite. Si es que sí se aprobara la máxima autoridad administrativa de la entidad pública ¿no? Mediante resolución aprueba la transferencia. Si el bien es de titular el Estado quien aprueba la transferencia a la Dirección General de Abastecimiento. El trámite de transferencia culmina luego de realizar la inscripción correspondiente en el registro de predio de la SUNAR y con la entrega del bien hemos dicho cómo se hace la entrega mediante la suscripción del acta entrega-resección conforme al anexo 1 de la adjectiva. Continúa por favor. Pero esta transferencia implica que la entidad que lo recibe la entidad beneficiaria tiene que cumplir ciertas obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones de la entidad beneficiaria? Cumplir con la finalidad para la cual fue transferido el bien inmueble o la cuota ideal. Asumir los datos administrativos, tributarios, mantenimiento de servicios u otros que se deriven de la transferencia del inmueble. Asumir la defensa administrativa, judicial o extrajudicial. Cumplir con las obligaciones que se impongan al otorgar el bien inmueble a fin de garantizar el mejor uso o máximo aprovechamiento. Inscribir y o regularizar la declaratoria de fábrica u otro exacto de saneamiento. No otorgar el bien inmueble en garantía, obtener la declaratoria de habilidad del proyecto de inversión, si es que lo han solicitado para ejecutar un proyecto de inversión. Cumplir con los plazos, con la normativa de los plazos del sistema nacional de programación multinacional y gestión de inversiones, cumplir con las diversas normativas, por ejemplo, de parámetros urbanísticos, autorizaciones relacionadas con un bien o menos. Por ejemplo, si lo han solicitado para hacer un proyecto de inversión y van a ejecutar una construcción, pues, tendrían que cumplir con sacar las licencias de demolición o de construcción. O sea, cumplir con todas la normativa, digamos, conexa a la ejecución de un proyecto de inversión. Si no cumplen, van a incurrir en causal de incumplimiento y eso trae consigo la reversión. Continuamos, por favor. Ya, les hablaba que si no se cumplen, hay la reversión. ¿En qué consiste la reversión de dominio? En caso, la Dirección General de Abastecimiento, en caso, que la entidad transferente verifique a través de inspecciones técnicas u otros medios que permitan realizar constatación con la entidad que ha sido beneficiada no cumple con las obligaciones de establecer la inversión, revierte el dominio. Para eso, hay un ligero trámite que le da 15 días para que le comunique esa situación para que haga su descargo. Es como un derecho de defensa. Si considera que este incumplimiento no es imputable a la entidad simplemente, está por concluido el trámite de reversión. Si considera que el incumplimiento es por causa atribuible a la entidad, entonces continúa con el procedimiento de reversión. La máxima autoridad administrativa, o sea, la misma que aprobó la transferencia es la que aprueba la reversión de dominio. Bueno, si quien aprobó fue la DGA, igual la DGA la va a tener que aprobar. Así como aprobó la transferencia, aprueba también la reversión. Continuamos, por favor. bien, ahora veamos el otro, el otro acto de disposición, que es la permuta. ¿En qué consiste la permuta? La permuta de bienes inmuebles es de carácter excepcional, al igual que la transferencia. Permite a las entidades públicas y al Estado, representado por la Dirección General de Abastecimiento, efectuar el intercambio recíproco de bienes inmuebles de su propiedad, o sea, ver un intercambio. Yo te doy un inmueble y a cambio recibo otro bien inmueble, a fin de destinarlos al uso público, o sea, la finalidad intrínseca a todo acto de gestión de bienes inmuebles es que sea destinado como uso público o para la prestación de un servicio público. No se puede desligar de eso, es indeslegable. En caso de que los bienes de titulario de Estado, esto se incorpora a la cartera inmobiliaria pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si es el Estado representado por la DGA quien va a recibir un bien inmueble a cambio de otorgar otro, el bien que recibe lo va a destinar a la cartera inmobiliaria pública. Una cartera que va a permitir posteriormente para otorgar otros derechos ya sea afectación en uso a favor de otras entidades. Porque para eso sirve la cartera inmobiliaria pública, para poder dotar de bienes inmuebles a las diversas entidades públicas. Continuamos, por favor. para que proceda la permuta es necesario conocer el valor de los bienes inmuebles. Entonces, las entidades públicas que van a participar en una permuta deben efectuar la valorización de los bienes inmuebles objeto de permuta. ¿Cómo se realiza esta valorización? Mediante el Reglamento Nacional de Acciónes. O sea, aplicamos las normas, el trámite, la modalidad que se encuentran plasmadas en el Reglamento Nacional de Transacciones. El actual Reglamento Nacional de Transacciones fue aprobado mediante Resumen Ministerial 172-2016-Vivienda. Y esta tasación tiene que ser a valor comercial. Se dirán, ¿qué es el valor comercial? Bueno, en ese reglamento hay diversos tipos de tasaciones, ¿no? Y uno de ellos es el valor comercial. Entonces, tendrán que emplear esa fórmula para obtener el valor comercial de los bienes inmuebles que son objeto de permuta. ¿Qué nos dice esta tasación? Dice que como primer rango se debe solicitar a la Dirección de Construcción, ¿no? Es una dirección que pertenece a la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Ellos son los encargados de esta Dirección de Construcción. A ellos se les solicita para que realice la tasación. ¿Qué pasa si ellos les responden y dicen no podemos realizar la tasación? Entonces, como segundo rango, permite la norma solicitar a una persona jurídica especializada en la materia. una empresa especializada en tasaciones. Tal vez por un tema de desplazamiento, a lo mejor me encuentro en un lugar donde no es posible la contratación de la empresa especializada en las acciones. Entonces, como tercer rango, tengo la posibilidad de contratar a un perito tasador. ¿Quién es un perito tasador? Bueno, ahora, a partir del 2017, ya hay un registro administrativo de peritos tasadores. ¿Dónde lo encontramos? Igual, en la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda. Ahí va a haber, entonces, busco la relación y gestiono la contratación de un perito. Pero ya, no se puede contratar el perito como último rango. Este, queda que la tasación lo haga un profesional de la entidad pública titular del bien inmune. O sea, te da hasta cuatro posibilidades de cómo poder hacer la tasación. ¿Ya? La valorización, ¿no? O la tasación tiene una vigencia de ocho meses. Quiere decir que que se tiene ya el valor, tengo ocho meses para poder realizar la permuta. Y si no logro concluir con la resolución que pruebe la permuta dentro de ocho meses, no va a quedar otra alternativa que actualizar. ¿Ya? Actualizar dicha tasación. Pasados ocho meses de cuenta de vigencia, si no concluir el procedimiento de permuta, no me va a quedar otra alternativa que volver a actualizar, o sea, hacer otro informe de tasación del bien inmueble. Acá hay algo muy importante que nos dice la directiva, dice, en caso existan diferencias entre el valor comercial de los bienes inmuebles, la permuta, o sea, uno sea un valor más alto que el otro, o sea, una diferencia considerable, ¿no? Las entidades públicas definen la forma de compensación, o sea, cómo compenso esa diferencia, o tal vez la exoneración de la misma, o sea, que ellos deben quedar plasmados que por más diferencia que haya, ya, quien, digamos, resulta perjudicado, exoneren esa diferencia, ya, exoneren, ya, no voy a reclamar, entonces, si hay un documento que se plasme, que renuncia, que, ¿no?, a un reclamo posterior por esa diferencia, entonces, va a proceder, va a continuar el trámite de permuta, y si no se ponen de acuerdo, simplemente se da por concluido el trámite, entonces, ya no va a prosperar la permuta. Continuamos, por favor. requisitos para aceptar la permuta son, básicamente, los mismos requisitos que hemos señalado para la solicitud de transferencia, con la diferencia que acá tiene que ir agregado la valorización. Vea, se va a pedir nombre y apellido, expresión concreta, el informe técnico, plano perimétrico, plano de distribución, memoria descriptiva, fotografías o fechadas con una antigüedad no mayor de 30 días, y adicionar a eso la valorización. Entonces, la información, ¿no?, también debe presentar respecto al bien y mal que ofrecen permuta, o sea, esta información es de los dos bienes, ¿no?, porque va a haber un intercambio, los dos tienen, casualmente, y ahí viene, pues, el tema, ahí se va a determinar si hay diferencias entre el valor de tasación, y ya ha dado la fórmula, ¿no?, que puede haber una fórmula para ver de qué manera se compensa eso, se exonera, y si no, se da por concluido el trámite. Continuamos, por favor. ¿Y a qué pasa si un interviniente o ambos de los que intervinen en una permuta es un gobierno regional o un gobierno local? Adicionalmente, al igual que la transferencia, deben presentar como un requisito adicional el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal donde aprueben el requerimiento de permuta de bienes inmuebles. Entonces, ese es un requisito adicional siempre y cuando el que intervenga sea una entidad que pertenezca al gobierno local como la municipalidad provincial o una municipalidad distrital o sea un gobierno regional. ¿Cuál es el trámite para la permuta de bienes inmuebles? Dice que el trámite se adecuará en lo que resulte aplicable al diseñado para la transferencia de bienes inmuebles. Entonces, la directiva no ha regulado un trámite específico para lo que es permuta. Simplemente, se va a enseñar en lo que resulte aplicable el trámite que es para la transferencia. ¿Cuál es el trámite? Ya lo hemos visto. Una vez que reciben la información, perdón, este, claro, la documentación, evalúan si hay algo adicional, van a darle 15 días para que cumpla con presentar la documentación adicional. Si no cumple dentro del plazo, se da por concluido el trámite. Si cree que requiere una inspección, realizará la inspección. Si consideran que no este, es atendible el pedido, dan por concluido, le comunican que no le van a atender su pedido y si es atendido, bueno, ¿quién lo va a aprobar? La máxima autoridad administrativa mediante una resolución. Si quien interviene es la Dirección General de Abastecimiento, la DGA, bueno, también tendrá que ser con una resolución directora. Entonces, el trámite se adecua al diseñado para lo que es la transferencia de bienes inmuebles. Continuamos. por favor. Bueno, aquí como casuística les quiero dar rápidamente algunos tips de cómo en la práctica se evalúa o se elabora pues digamos la evaluación de la documentación. ¿Qué es lo que empleamos nosotros digamos como Dirección de Bienes Inmuebles cuando tenemos que evaluar alguna solicitud de cualquiera de los actos? de cualquiera de las vías de transferencia ya sea permuta ya sea afectación este en uso o tal vez también cuando pidan demolición autorización de demolición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer que el bien inmueble se encuentra en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, queremos ver si es bien inmueble mediante la definición de que es bien inmueble. Es lo primero que tenemos que hacer. Segundo lugar, establecer la competencia de Dirección General o de las entidades públicas. Entonces, hemos dicho pues bueno, no lo hemos necesitado hoy día pero en anteriores oportunidades se ha señalado que de acuerdo al numeral 24.3 del artículo 24 del reglamento del decreto legislativo señala que los actos de administración o disposición es efectuado por las entidades. O sea, la entidad propietaria es la llamada a autorizar sus actos de demolición. Y cuando el bien es del Estado quien es el llamado a aprobar ese acto es la DGA. Entonces, primero vemos que el bien está dentro del sistema sea competente después para ver quién es competente. ¿Cómo determino la competencia? Con la el derecho de propiedad. Con el derecho de propiedad determino la competencia. ¿Dónde voy a determinar el derecho de propiedad? En los registros públicos. El registro público me va a señalar en la partida registral quién es el propietario del determinado bien inmueble. Continúamos por favor. Premisas generales para la gestión de bienes inmuebles. Adecuación de casos sobre bienes inmuebles iniciados con la normatividad del sistema de bienes tales. Bueno, cuando se inició esto el sistema empezó a funcionar señalaba que los procedimientos en trámites ante la DGA o las entidades públicas titulares de los bienes inmuebles se adecúan a los requisitos y trámites y otras disposiciones de la presente directiva. ¿Qué pasa? que hubo una fecha de corte mejor dicho cuando inició ¿no? ya la gestión empezó a funcionar la directiva ya empezó a regir a entrar en vigencia esta directiva ¿y qué pasa? Antes antes ha habido algunos o hubo algunos trámites que estaban en giro ¿ya? Entonces entró la directiva y la directiva dijo ya yo entré en vigencia y estos trámites se adecúan al trámite a los requisitos de esta directiva no es que terminan con la normativa que estaban que empezaron ¿no? Entonces esto lo digo no creo que haya todavía trámites pendientes y si se lo subiera igual van a tener que adecuarse a la directiva actual ¿no? Establecer la naturaleza jurídica del bien los literales de y de la directiva definen los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado entonces yo primero determino si es bien de dominio público ¿no? Y el bien de dominio público no lo puedo transferir por ejemplo si me piden una transferencia de bien y mal de dominio público yo evalúo que es de dominio público y digo no procede no es atendible tu solicitud adecua tu solicitud a un acto de administración como la afectación de uso verificar la compatibilidad de la finalidad con la zonificación ya hemos dicho que cada vez que se solicite un acto por ejemplo transferencia o permuta entonces eso va a tener que sustentar para que lo requiere eso se llama finalidad esa finalidad tiene que ser pública y esa finalidad tiene que ser compatible con la zonificación que se le ha otorgado a dicho bien entonces si hay incompatibilidad y empiezan los problemas no va a ser posible culminar con ese trámite inscripción de los actos de disposición final en los registros públicos las resoluciones directorales que aprueban en este caso la transferencia o la permuta en una parte resolutiva o un artículo un articulado de la parte resolutiva van a tener que disponer su inscripción en el registro público correspondiente el registro de pedidos correspondiente y así lo dice la normativa y con eso concluye digamos el trámite aparte del acta de entrega recepción como hemos visto cuando hemos visto cómo está diseñado el trámite de la transferencia y que es el mismo aplicable para el trámite de permuta continuamos por favor la evaluación la evaluación técnica ya hemos dicho para eso hay distintos aplicativos como el Sinavi web la página de la Autoridad Nacional del Agua a veces para ver si ciertos a veces hay bienes y muebles que colindan con con un río entonces tenemos que ver si hay escritas fajas marginales el geoyacta que es de cofopre geocadmin para ver si está dentro de algún denuncio minero etcétera entonces todas estas herramientas van a ayudar a poder hacer un análisis más exhaustivo un análisis técnico legal más exhaustivo para determinar si el bien es de libre disponibilidad continuamos la evaluación técnica implica ubicar el número de partida punto de coordinación referenciadas el plano todo eso los técnicos lo van a conocer a mayor detalle pero eso va a ayudar a poder identificar y situar dónde está el bien y eso con esas coordenadas van a poder ser trasladadas a estas páginas que les digo a estos portales y van a determinar si están libres de alguna este tal vez alguna restricción puede que también sea o forme parte de algún bien cultural ¿no? el patrimonio cultural de la nación pues tiene ciertas limitaciones lo que se requiere es que cuando se pretenda aprobar algún acto de disposición final el bien sea de libre disponibilidad que no tenga ninguna restricción continuamos por favor bueno en el entendido que este esta exposición es grabada ahí le comparto algunos este direcciones de los geoportales que utilizan al menos utilizan la parte técnica de la dirección general de inmuebles cada vez que hacen la evaluación técnica de los inmuebles de los cuales solicitan pues algún acto de disposición final continuamos bueno este es un modelo para que tengan en cuenta de cómo se presentan este plano de perimétrico y el plano de ubicación un plano perimétrico y ubicación que viene en un solo formato entonces ahí ustedes van a poder determinar todo este es un plano de distribución que también lo requiere este el trámite uno de los requisitos para presentar como anexo de una solicitud continuamos la memoria descriptiva que también es otro requisito debe estar suscrita hemos dicho por un ingeniero o un arquitecto debidamente habilitado y las fotografías en las que se pueda percibir pues que efectivamente es un bien inmueble y si hay alguna distribución o el uso que vienen usándolo el uso que les vienen dando perdón o si se va a tener la característica para la finalidad que están requiriendo entonces es muy importante en el momento de la evaluación continuamos este es un modelo certificado de parámetros urbanizados y escritorios que es emitido por la municipalidad de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el bien inmueble bien con esto he querido apoyarles la zonificación este es un plano de zonificación donde van a poder determinar si la zonificación que está en el plan de desarrollo urbano es compatible con el uso que se le pretende dar al bien inmueble solicitado en transferencia a un promotor bien en resumen espero que les haya servido pero sobre todo siempre digo esto que sirva como un estímulo para que ustedes puedan verificar más todo lo que es la gestión de los bienes inmuebles dentro del sistema nacional de asesoramiento yo con esto doy por concluir mi exposición y doy pase al señor Gabriel Tagle para la continuación del webinar muchas gracias Fernando por tu exposición ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas en esta sección nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia asimismo les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento muy bien Aldo la primera pregunta del día de hoy es en caso de transferencias de bienes inmuebles de propiedad municipal a una entidad del gobierno regional luego de su inscripción a la SUNAR es necesario que se realice su actualización de los CUS SINABIP sobre el predio que fue materia de transferencia esto se debe comunicar a la SBN muy interesante la pregunta y acá quiero recordarles quiero recordarles que actualmente coexisten dos sistemas el sistema nacional de bienes estatales a cargo del interrector SBN y el sistema nacional de abastecimiento a cargo de la Dirección General de Abastecimiento en ambos sistemas la norma les exige la creación de un de un sistema informático el sistema informático que mejor dicho la Dirección General de Abastecimiento está elaborando un sistema informático donde tener toda la información valga redundancia de los bienes inmuebles mientras tanto viene usando el sistema SINABIP por un convenio un permiso que le ha hecho el sistema nacional de bienes estatales entonces y las normas del sistema nacional de bienes estatales señalan que es un sistema administrativo y que cada acto que se realice debe estar registrado en dicho sistema entonces la respuesta es sí sí debe actualizarse todos los actos que realicen en este sistema en este sistema que actualmente sigue siendo administrado por la SBL Gracias Aldo nuestra segunda pregunta es procede a hacer la transferencia de un terreno a nombre del pliego a una unidad ejecutora una vez finalizado el proyecto de inversión cuya finalidad es para el local institucional de esta unidad ejecutora ejecutora discúlpame puedes repetir no no captiven la claro la consulta es procede a hacer la transferencia de un terreno a nombre del pliego a una unidad ejecutora una vez ha finalizado el proyecto de inversión cuya finalidad es para el local institucional de esta unidad ejecutora a ver aquí yo diría que lo primero o primer paso hay que determinar si se trata de un bien inmueble de dominio público o dominio privado entonces si es de dominio público no va a proceder la transferencia si se ha finalizado una inversión entiendo que ya es de dominio público pero la procedencia o no procedencia incide en si es el bien de dominio público o de dominio privado entonces la primera evaluación que se debe hacer es ver cuál es la característica dominio público o dominio privado si es dominio público no va a proceder transferencias solo va a proceder transferencias si es dominio privado gracias Aldo nuestra tercera consulta es el responsable de patrimonio inmueble tiene algún requisito para ejercer el cargo a ver el responsable de patrimonio de la oficina de control patrimonial este los requisitos que pueda tener o que le puedan ser exigibles va a depender o lo vamos a encontrar en los documentos de gestión interna de cada entidad el sistema el sistema por el momento no si bien es cierto el decreto legislativo 1439 señala u obliga a la dirección general a capacitarles y certificarles todavía eso no está en función entonces mientras no la DGA no emita digamos una campaña de certificación y obligue que tenga ese requisito no es exigible entonces ¿cuál es el requisito más exigible? el perfil que determine digamos el instrumento de gestión interno de cada entidad que pueden variar sí pero va a depender de cada entidad por el momento en cuanto la DGA como ente rector agregue algún requisito especial mientras tanto se va a tener que señir a lo que diga sus instrumentos de gestión interna muy bien gracias Aldo nuestra siguiente pregunta es ¿una municipalidad puede donar un terreno a las rondas campesinas? bueno aquí tendríamos que que irnos a lo que es la ley orgánica de municipalidades ¿no? la ley orgánica de municipalidades sí permite que por acuerdo de consejo ¿ya? por acuerdo de consejo donen bienes de su propiedad ¿no? y tampoco limita ¿no? si esa donación es solamente para otra entidad pública o para alguna privada como una ronda campesina ¿no? yo me arriesgaría a decir que sí es posible ¿ya? pero tendrían que ceñirse a lo que dice su ley orgánica de municipalidades ¿no? que sí les va a permitir no con las normas del sistema o no con las normas del sistema nacional de abastecimiento o con las normas del sistema nacional de bienes tratables porque hablan de terreno ¿no? tendrían pero yo mi sugerencia es que revisen la ley orgánica de municipalidades ahí está digamos el meollo del asunto muchas gracias Aldo nuestra quinta pregunta es ¿puede usar un ambiente un sindicato o el subcafai? un ambiente ya implica pues una infraestructura entonces está dentro del sistema nacional de abastecimiento un ambiente dentro de un bien inmueble ¿no? las normas del sistema nacional no ha regulado nada al respecto ¿no? es más la gestión de los bienes inmuebles prioriza que el uso de estos bienes inmuebles sean empleados por las entidades públicas los cafajes los sindicatos no son parte de la administración misma de una de una no no es posible con las normas de nuestro sistema nacional de abastecimiento otorgarles el uso de un ambiente tanto a un CAFAE como a un sindicato gracias saldo nuestra siguiente consulta es ¿se puede donar un terreno a un centro poblado o una junta vecinal? un terreno centro poblado o una junta vecinal bueno depende quién es el donante si es una municipalidad hemos dicho que si es posible con su ley orgánica si el terreno es de alguna entidad definitivamente tendremos que revisar las normas del sistema nacional de bienes estatales porque habla de terreno pero si fuera un bien inmueble definitivamente no el sistema nacional de abastecimiento prohíbe algún acto a favor de privados por el momento ¿por qué? porque se entiende que el sistema nacional está en función de la cadena de abastecimiento público a través del cual se se prevé dotar de bienes servicios y obras solamente las entidades públicas están excluidos los privados gracias Aldo nuestra siguiente pregunta es ¿cuánto debe ser el margen de diferencia entre el valor de un bien y el otro cuando se permutan? ya bueno no se ha puesto en ese no ha regulado la directiva un margen de de diferencia simplemente ha señalado que de existir diferencia pueden llegar a ponerse de acuerdo para compensar esa diferencia o puede también ponerse de acuerdo para la exoneración de esa diferencia entendiéndose que lo que debe mediar acá es un principio de proporcionalidad no no lo ha fijado ni porcentualmente simplemente ha dado salidas dos salidas o me pongo de acuerdo como lo compenso o lo exonero y si no se puede ninguna de las dos simplemente será por concluido el trámite bien muchas gracias saldo la siguiente consulta es transferencia y donación para estos casos serían lo mismo como les dije este si nos seguimos al sistema nacional de abastecimiento el término donación está acuñado para un acto de adquisición mediante el cual un terreno o un bien inmueble de propiedad privada por un acto de liberalidad va a ingresar a la esfera estatal en otras palabras un privado ya sea una empresa o una persona natural desea donarle ya sea al estado o alguna entidad estatal o un terreno o un bien inmueble a eso le ha determinado el sistema nacional de abastecimiento o donación y la transferencia también es gratuita pero se da entre entidades públicas esa es la diferencia y con bienes estatales bienes que ya están dentro de la esfera del patrimonio estatal muy bien Ando nuestra siguiente consulta es muchas municipalidades todavía usan la figura de cesión en uso está permitido ello no generan distorsión con la actual normativa de la DGA sí a ver para entender esto debemos recordar que la actual ley orgánica de municipalidades si no me falla la memoria es del 2003 2003 entonces este en esta ley orgánica de municipalidades emplean ese término sesión en uso sesión en uso y este término no es otro sino lo lo jalan ¿no? del derecho civil del código civil ¿ya? entonces cuando en el 2007 en el 2007 y en el 2008 a marzo del 2008 con las normas del sistema nacional de bienes estatales hacen una diferenciación ¿no? y lo que siempre fue afectación en uso porque antes la afectación en uso era indistintamente ya sea afectar en uso a un privado o a un público entonces con las normas del sistema nacional hacen una diferencia y dicen afectación en uso es para privados y sesión en uso perdón afectación en uso para públicos y la sesión en uso es a favor de privados esa diferencia en apariencia hace que haya una confusión pero no dejemos de lado ¿no? que ese término o ese pretender ordenar esa terminología es a partir del 2007 y 2008 y a finales del 2007 y a principios del 2008 en cambio la sesión en uso que emplea la ley orgánica municipal es data del 2003 esa diferencia en la emisión de las normas es la que casualmente trae digamos cierta confusión ¿no? pero están ceñidos a su normativa pues yo no creo que podrían cambiar de término si la ley no les permite entiendo que en alguna nueva modificación de la ley orgánica de municipalidades puedan recoger ya este los términos que actualmente ya maneja lo que es el régimen de la propiedad estatal muy bien Aldo nuestra décima consulta es ¿cuáles son los requisitos para recibir la transferencia de un establecimiento de salud? a ver hay que tener cuidado acá si es establecimiento de salud ya entendemos que el establecimiento de salud es de uso público mejor dicho está brindando un servicio público y al brindar un servicio público es un bien de dominio público y hemos dicho en la exposición que el bien de dominio público no se puede transferir entonces no un bien de dominio público como lo es un establecimiento de salud no se va a poder transferir no se va a poder transferir no habría requisito porque no es viable su transferencia por imperio de la propia constitución que dice que los bien de dominio público son inalienables muchas gracias Aldo nuestra siguiente pregunta es ¿para el caso de los bienes inmuebles son aplicables las disposiciones establecidas en la ley 29151 o solo o solo lo señalado en la directiva 002 2021 EF 5401 ya si ha quedado claro que el término bien inmuebles es aquel bien no estatal que tiene una edificación una construcción entonces tendríamos que decir que para la gestión de los bienes inmuebles se aplica no solamente la directiva la propia o sea toda la normativa del sistema nacional de abastecimiento empezando por su ley que es el decreto legislativo 1439 por su reglamento aprobado por decreto supremo y también la directiva 002 y es bien inmuebles se aplica a las normas del sistema nacional de abastecimiento gracias saldo nuestra siguiente consulta es ¿hay donación de bienes entre entidades públicas? si tomamos hacemos un paralelo el término donación en el código civil que implica el acto de liberalidad sin una contraprestación no tenemos que decir que no pues que el término que ha recogido o que emplea el sistema nacional es transferencia si eso tú lo quieres trasladar a una figura similar en el derecho común se va a llamar donación pero la normativa ha querido en el régimen de la propiedad estatal se llame transferencia de bienes muchas gracias saldo la siguiente pregunta es ¿cuál es el rol que desempeñan la SBN y la DGA en cuanto a la transferencia y permuta de bienes inmuebles? el rol bueno este no puedo hablar de la SBN pues otro sistema lo que respecta a la dirección general de abastecimiento en lo que respecta a transferencia y permuta de bienes en primer lugar tiene un rol normativo porque es la que emite las directivas que regulan estos factos además si se tratase de transferir un bien de propiedad del estado la DGA es la encargada de aprobar transferencia mediante una resolución directoral pero también puede participar la DGA como beneficiario porque si alguien quiere transferirle una entidad si la quiere transferirle un bien inmueble a favor del estado quien representa al estado es la DGA entonces ahí sus roles de beneficiaria de recepcionar o de recibir un bien inmueble el cual lo va a incorporar a la cartera inmobiliaria pública entonces tiene esos dos roles el ser normativo y el de participar activamente y haciendo ya sea como emisor de una resolución autorizando transferencia o permuta o también como beneficiaria de algún acto de disposición final que permita incorporar ese bien a la cartera inmobiliaria pública muy bien Aldo muchas gracias nuestra décimo cuarta pregunta es ¿se pueden transferir inmuebles adquiridos mediante afectación en uso? No no es posible porque si una entidad recibe un bien afectado en uso o sea mediante la afectación en uso la afectación en uso como todo como todo acto hemos dicho que tiene una finalidad pública que es de uso público o que sirva para un servicio público para brindar un servicio público por lo tanto esas características o esa finalidad le da la connotación de bien de dominio público y al ser bien de dominio público ya no se puede transferir o sea no es posible que un bien afectado en uso sea pasible de ser transferido por la condición de bien de dominio público Muchas gracias Aldo la siguiente pregunta es ¿cuál es la normativa vigente de bienes inmuebles? en detalle es la directiva 002 2021 EF oblicua 5401 y sus diversas modificaciones que como les indiqué hasta la actualidad van cuatro modificaciones ¿no? una es del 2021 otra es del 2022 otra es del 2023 y otra del 2024 ya tiene cuatro modificaciones Listo nuestra siguiente pregunta es ¿se puede otorgar en permuta a favor de una persona natural por reposición de terreno un inmueble de propiedad de la municipalidad? No las normas del sistema no las normas del sistema no permiten que la permuta sea entre un público o una entidad pública y un privado ¿no? el acto de permuta está restringido para ejecutarse entre entidades públicas y entre entidades públicas y el Estado más no con privados Muy bien Aldo nuestra décimo séptima pregunta es ¿transferir un inmueble es igual a afectarlo en uso a plazo indefinido? No transferir o la transferencia implica el traslado del derecho de propiedad el traslado del dominio mientras que la afectación en uso por más que sea tiempo indeterminado no implica traslado de derecho o sea el propietario le da el uso le brinda el uso gratuito a otra entidad pero siempre va a seguir siendo propietario en cambio la transferencia le otorga el derecho de propiedad a la otra entidad esa es la diferencia por eso uno es acto de administración la afectación en uso y la transferencia es acto de disposición gracias Aldo nuestra penúltima pregunta es la transferencia de un inmueble se debe efectuar de manera prioritaria cuando se va a destinar para fines de ejecución de un proyecto de inversión con perfil aprobado la transferencia de un inmueble es para que se destina el cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o con la prestación de un servicio público también permite la transferencia o quien lo solicite puede sustentar que es para ejecutar un proyecto de inversión pero eso no le da digamos un carácter de prioridad no le da un carácter de prioridad eso va a depender de cómo sustente la solicitud puede sustentarlo quien lo solicita para desempeñar ya una finalidad pública o puede también una finalidad pública a posterior previa ejecución de un proyecto de inversión pero si lo solicita para los segundos no le da prioridad o sea no que ese por el hecho de que lo necesite para ejecución de un proyecto se puedan determinar no o sea no hay ese rango de prioridad no por eso el enfoque que le da el sistema de abastecimiento es que la transferencia implica que siempre va a ser destinado a una finalidad pública gracias Aldo y nuestra última pregunta se podría llevar a cabo una permuta sin tener la valorización pertinente ya que al pagar al profesional para la valorización es más costoso que el precio que va a pagar el postor la característica de la permuta o una de las exigencias es que se realice una valorización de la misma y si hay diferencia ya hemos dicho cuál es la fórmula para que puedan despejarse de esa diferencia ya sea que convenga exonerarla o que haya una compensación o simplemente si no llegan a un acuerdo no procede la permuta pero no se puede prescindir del valor del bienes inmuebles la permuta definitivamente no se puede prescindir del valor bien este yo con esto quiero reiterar el agradecimiento al equipo de capacitación la dirección general de abastecimiento por permitirme compartir algunas ideas ¿no? del día a día y espero que eso a todos los participantes les haya servido y que les sirva además para un incentivo para que puedan inmiscuirse más en lo que es la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado gracias infinitas y que tengan un buen día muchas gracias Gabriel me despido agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia actos de disposición de bienes inmuebles transferencia y permuta la misma que fue organizada por el ministerio de economía y finanza en caso tengan consultas adicionales pueden realizarlas a través del correo electrónico dga arrobame punto gov punto pe el mismo que en este momento aparecerá en pantalla el video de la conferencia será publicado en el canal de youtube del ministerio de economía y finanza los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto y y y Gracias.